Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más, ni quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural, empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar y se acerca más, empiezo a volar Entre las nubes de su manantial, sobrenatural, mirada mortal Solo ven dame una señal, que me encienda los sentidos pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal, que me pierda en el camino sin volverme a enamorar Es pura adrenalina cuando yo siento tu cuerpo Es pura adrenalina cuando yo siento tu amor La medicina que me cura y que me tiene envuelto